Hola, soy Vali Cáceres, artista de Eka Multimedia, y quiero contarles cómo es que utilizo el iREG Stream. Bueno, es una interfaz especialmente diseñada para streaming, y algo que me ha gustado mucho es que es estéreo, esa es una de las cosas más locas para mí, porque suelo transmitir en vivo para Facebook, YouTube o Instagram tracks que ya he grabado en estéreo. Entonces, esta interfaz facilita bastante el hecho de no perder ningún arreglo que hayas hecho en estéreo o en estudio a la hora de transmitir en vivo, eso me parece muy muy chévere. Y bueno, el seteo es muy sencillo, simplemente tienes que tener en una laptop o algún dispositivo de donde quieras emitir el audio, puede ser una iPad, una laptop o una desktop. En este caso yo utilizo una tarjeta Focusrite, y en la salida de Line Out, que es RCA, puedes sacar a los inputs LIR-RCA que tiene el iREG Stream, y luego conectarlo al teléfono, a la entrada del cargador, y luego verificar que tiene acá un dial, por el cual tú puedes chequear que la señal esté pasando a buen nivel. Inclusive, tienes también una entrada de audífonos y micro, con la que puedes hablar o monitorearte, cualquiera de las dos cosas, a la vez inclusive. Y también tienes controles independientes de volumen para cada uno, o sea que está muy chévere. Como les digo, esto es para la acción en vivo, inclusive también tiene una toma de cargador, y les digo honestamente, no tengo un cargador, pero nunca me he visto en la necesidad de tener uno, y eso que he hecho transmisiones de hora y veinte, por ahí, con el celular bien cargado, no he tenido necesidad de, digamos, de cargarlo nuevamente. O sea que está muy chévere, no siento que sea algo que consuma mucho de batería a un móvil. Y básicamente así es, bien sencillo de manejar, súper útil, la calidad es espectacular, y también me parece que es una herramienta súper útil para algún tipo de trabajo a distancia de grabación. Por ejemplo, si tienes una sesión de grabación, estás en un home studio, quieres grabar con tu banda, o para algún artista, no sé, y quieres que escuche lo que tú estás escuchando en tu estudio, puedes conectar haciendo la misma cadena que acabo de mencionar, para que la persona que está escuchando del otro lado tenga la misma referencia que tú del audio, y a la vez pueda verte y darte indicaciones o sugerencias, eso está muy, muy chévere. Entonces, también funciona con Zoom, con Skype o cualquiera de estas otras, digamos, plataformas para hacer videoconferencias o videollamadas. Así que está muy, muy chévere, les recomiendo mucho, mucho este iRig Stream, es algo muy útil para todos los músicos ahora, bueno, yo lo estoy usando bastante, y espero que les haya servido. Gracias. Gracias.